Lágrimas de mujer Y vamos a bailar una del Perú Caricia El Perú de mis amores, el Perú de mis alcoholes Lágrimas de mujer Paga la cumbia Caricia Vamos a bailar, ¿cómo dicen? ¡Panel Juntos! Pitos, pitos de Santorú Y mi canal está bien La moto más letal Oye, ¿cómo dicen? Las chulas del Perú Vamos a bailar, ¿qué sabor? El famoso Winnie Largo Aquí en Cana ¿Qué sabor? ¿Cómo dicen? Oye, tengo ganas de llorar Lo que me de mujer es derramar Esta noche el famoso Winnie y el Nato Ya nos acompaña a Yen Cana, el Larguito y Blanca Su gran amor es Chato y el Pepón América, su gran amor, Gabriel Esta noche yo, toda la banda de las 5 de mayo Cariciaron de corazón Un arroz con campuño Los malditos 91 de la banda de Stratillor Todos orgullosos a Tochaos el Scrape Chape de Chiglitone Me ganó en el huepa Los malditos carpinteros de Santa Claro, Coyuca Llegó la hermosa Wendy Siempre de Caricia Siempre de corazón Mi comadre la famosa La Wendy Y la de los champions La famosa Cidia Un champion del bótis Y el otro del quiche La Galicia Vamos a bailar Toda mi banda borracha Ya nos acompaña el Vita y el Vampiro Para mi hermosa Blaquita Naye Para mi hermosa Manny Las hermanas Estaba así Con su pequeño Christopher El famoso arroyo ¡Qué sabor! Saludos para Iván y Julián Van a desampar los Xochis La famosa Boti La traviesa y su gran amor El churro Barrio de la Perla Todos los arrepentidos El barrio de la Perla ¡Qué sabor! ¡Venga el sabor! El famoso churro Barrio de la Perla Aquí siempre ¡Cómo suenan los cueros! ¡Cómo suenan los cueros! Bájale Boti Bájale Bájale ¡Bájale Boti! ¡A que pichen de marzo El samurái de Naciones Unidas! Mi canal El famoso Caer TV Esta noche Saludos para el buen Hacera de la Usa De parte del porro Clarizado Y su gran amor Nathalie Y Nacía Guevara Armando y Joshua ¡Venga el cariño! ¡Que suene bonito El Perú de mis amores! Un saludo Para el famoso Gravel Ingeniero De sonidos ritmos Cumbana ¡Dicen! El jugo Pitufito Se saltaron En el chali De la Roma Las hermanas Veneno Mati Monsi Leslie El pequeño Argenis Flaca Siempre cariciados De corazón ¡Venga! 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 La ardilla panzona Toda la banda de Álamos El Uriel Fabián Rodríguez Sutequello Matías El Néquer Perrol Sebastián Mi canal El Ego Toda la banda Babys de Álamos Ellos son como Don's Meekes ¡Venga! 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 El Jona Qué sabrosos De Agua Santa Último Cachito Ya se va Venga Con la voz de huevos Esta noche Es ¡Venga! Sentimientos por Román Es Pumba, Umba, Conte El rojo, el oso, mi canal, el huicho Es amor El Diego, la hermosa Saned y Leslie El muñeco, toda la banda de la 6 de junio El Pumba, su gran amor, la hermosa Chibi Banda de Conta, Tlaxcala, siempre Caricia Y huya de Caricia, Manrazo, la tóxica de la Mari La banda de San Antonio Caricia El Churro, su gran amor, Flor Tiger, su gran amor, Pini La moto más letal, se va Tengo ganas de llorar Llegó la banda que no podía faltar Organización San Juditas Caíl 82 Producciones El Moje Su gran amor a Nayela y las hermanas Flores Vinton Salvador Chuletita de la Maldita Joca Toco Vampiro Chivo y Chato En Frontera 42 nos vemos próximamente en su aniversario Sonido Axel San Baltasar Campeche, mi compadre Allá Nos vemos el sábado Gran gas de San Isidro Charly de la Roma Se va Se va Un rumbia Charly de la Roma, la famosísima Diablica Traviesa ya presentes con el Caricia Se va Mi hermoso amore Todas las chicas con valeras de corazón y caricieras El duende y la duendemanía República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Paraguna ya en la cana Un rumbia Cois Que aye